Buenas noches amigos, estamos con un nuevo episodio para el podcast de Miedo al Misterio, en el cual les contaré sobre el fantasma de un hombre sin piernas que vieron en mi casa y el fantasma de un niño o niña de unos 4 o 5 años. Y como siempre, soy el único que no ve nada. Pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Facebook como Miedo al Misterio, ya que en estas dos plataformas podemos ver sus comentarios e interactuar más con ustedes. El caso del hombre sin piernas en mi casa es uno de los que yo más he querido ver, y dependerá de las circunstancias en las que me encuentre también, como en la que estuvo la empleada de la casa o señora de la limpieza. Verán, mis padres trabajan desde la mañana hasta la tarde y llegan a la casa de noche. Mis hermanos y yo para ese entonces estudiábamos porque ya terminamos nuestras carreras y todos nos veíamos en la casa recién en la noche o fines de semana. Así que como todos contábamos con poco tiempo en la semana, y si es que no se presentaba algo el fin de semana, es que se contrató a una trabajadora del hogar, quien pasaba prácticamente sola la mañana y la tarde en mi casa. Y de vez en cuando, en compañía de mi abuela, ya que como dije en el capítulo anterior, mi casa tiene dos divisiones, una que es para mi familia y otra que es para la casa de mi abuela. Y en varias ocasiones, la veía para no sentirse sola. Un día, cerca de las 10 u 11 de la mañana, ella se dirige al cuarto de mis padres, que se ubica en el segundo piso para limpiar aquella habitación. Esta habitación tiene un baño al interior. Ni bien entras, el baño está a cuatro pasos a la izquierda. Había comenzado barriendo el piso, abre la puerta de la habitación sin prender las luces, y no quiere decir que no haya luz, pues tenemos un tragaluz que nos da iluminación suficiente como para ver bien al interior de la casa. Se dirige al baño para limpiar, y ni bien se acerca, ve a un hombre agachado en el lavadero del baño, como si estuviera lavando la cabeza allí. Este hombre no tenía piernas, al menos no había nada donde pisaba, solo podía ver el torso y los brazos. Como es típico, en todos los baños frente al lavadero, siempre hay un espejo. Este hombre comienza a inclinarse como para ver por el espejo, y antes que esto sucediera, la señora sale de la habitación y se va en dirección a la casa de mi abuela. ¿Qué temor debe haber sentido estar sola en la casa? Ver a un hombre desconocido, que este no tuviera piernas, y encima estar a punto de ver su rostro a través del espejo. Peor aún, imaginar que puede pasar lo mismo cualquier día que esté sola, pues ahora en adelante, sabrá que a pesar que no estemos nosotros, ya no estará sola. Ahora, el caso del niño o niña de 4 o 5 años. No se sabe bien si es niña o niño, porque según cómo se viste, puede cerrar en ello. Su presencia también se vio en el segundo piso. Parece ser que en el segundo piso de mi casa, las manifestaciones son más recurrentes. Y si escuchaste el capítulo anterior del podcast, la niña con vestido de los 50, también se manifestó en el segundo piso. Pueden ir a escucharlo, pues lo que vio mi papá allí fue de terror, y peor yo que vi a la niña y a este niño infante de 4 o 5 años en una pesadilla. En fin, la misma señora que trabaja en mi casa vio a este infante por la tarde, a eso de las 2 o 3 pm. Después de haber almorzado, ella se dirigía a la azotea de mi casa para lavar algunas prendas. La azotea de mi casa es el quinto piso, y ella subió desde el primero, cargando algunas cosas, por lo que decide tomarse un descanso en las escaleras que dan al cuarto piso. Mientras ella pone el lavatorio en el suelo, y se agacha para tomar un respiro, desde el tragaluz, ve que en el pasillo del segundo piso, un niño de 4 o 5 años pasa corriendo como yendo a la habitación de mis padres, pero en vez de meterse, dobla a la izquierda, bajando las escaleras. Ella no se atemorizó porque ni imaginó realmente lo que había visto, así es que sube a la azotea y hace sus cosas. Después de una hora, baja y cruza al lado de la casa de mi abuela para hablar con ella, y le dice ¿Qué? ¿Ya se fue Miriam? Y mi abuela le dice Miriam quien es mi prima y tiene una hija que promediaba a esa edad. Ella no ha venido y la señora le dice a mi abuela pero si hace rato acabo de ver a su hija correr por el pasillo del segundo piso mientras yo subía a la azotea y mi abuela le dice que hoy nadie ha venido de visita. Ya se imaginarán el terror que sintió en ese momento la señora al saber que lo que realmente vio no fue una persona así que se quedó hasta la noche en compañía de mi abuela pues temía cruzarse de nuevo con algo así. Ese infante que ella vio consideró que era niña porque solo había una niña en la familia que promediaba esa edad pues niños con 4 o 5 años no había en ese entonces. Además en mi pesadilla yo vi a ese infante y tampoco pude ver su rostro como para determinar si era niño o niña. Su atuendo no daba mucha información ya que lo que vestía era muy antiguo y no daba pie a indicar si era hombre o mujer. ¿Quién diría que estos fantasmas espíritus o lo que fuesen se manifestaran en mi casa? Como digo por mi parte no he visto nada de eso. Solo escucho lo que me cuentan y supongo que es una mala jugada por parte de tu mente. Por lo que refiero a mi familia ya hace más de 7 años que no han presenciado algo en la casa como si todo aquello se hubiera ido o desaparecido. En buena hora para quienes le temen y malas para mí que no ve absolutamente nada. Y dime tú ¿Te atemoriza más el espíritu de un hombre o un niño o niña? Personalmente sentiría temor si fuera una niña. No sé por qué siento que son más macabras o diabólicas. ¿Te ha pasado algo parecido a ti o a tu familia? Puedes compartirlo en nuestro canal de YouTube o Facebook ya que siempre los leemos. Esperamos que te haya gustado este corto episodio y ya sabes que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Facebook. Bueno amigos conmigo será hasta la próxima en otro capítulo de tu podcast de terror favorito Miedo al misterio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!